el ministro de economía y fue realmente un susto lo que pasó ayer al mediodía no sólo en las zonas ribereñas del conurbano bonaerense sino en la propia ciudad de buenos aires la mezcla de factores hidrológicos y meteorológicos hicieron que el río de la plata subiera por encima de los 3 metros 40 y de golpe se empezó a negar palermo la esquina más afectada la del planetario y barrios como los que estamos viendo e imágenes e impresionantes como esta miren los peces en palermo salieron por las bocacalles y las bocas de tormenta en pleno palermo alrededor del planetario esta especie de peces típica del río de la plata se hizo camino por las alcantarillas y claro al desbordar el río de la plata se filmaron imágenes impresionantes como esta el fenómeno es normal es una mezcla como les decía de hidrología con meteorología porque se vio impulsado a crecer muy fuerte el río de la plata con la pleamar por efecto de viento del sector sur asociado a este ingreso de aire muy frío al centro del país el aire frío recorrió muchísimos kilómetros por el mar y se metió en el río de la plata en la pleamar de ayer al mediodía entre las 13 y las 19 observamos alturas muy altas del río de la plata los barrios de siempre fueron afectados doc sud kilmes bransen también el delta y el tigre un ratito más tarde pero nos sorprendió la capital que en un momento belisario roldán y sarmiento en la esquina del pleno palermo decime no en pleno palermo digo pleno pleno palermo porque aparte el lago del planetario estuvo a punto de unirse con la avenida belisario roldán fue realmente impresionante la imagen planazo ir a pescar al planetario planazo ir a pescar avenida belisario roldán casi figueró al corta enseguida el río volvió a sus niveles normales ya cambió el viento y el fenómeno no debería repetirse así que a los que se asustaron tranqui ya se terminó y esta noche tendremos el